bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hablar sobre recomendaciones higiénico-sanitarias para la próxima apertura de los salones de belleza el sector de la belleza y de la estética ha sido uno de los más afectados con esta pandemia kobe 19 pero como en otros sectores en algún momento se dará paso a la reapertura de los salones es por eso que debemos ser muy conscientes de todas las medidas que debemos tomar para que esta apertura de estos servicios se haga de una forma segura así que hablemos de cada una de estas recomendaciones la primera medida será recomendar a los colaboradores del salón de belleza tomar medios de transporte individuales en la medida de lo posible organizar la atención de salón sólo con cita previa recomendar a nuestros clientes que asistan solos a sus cita de peluquería parece obvio pero es necesario insistir a los clientes que deben informar si tienen algún síntoma para así cancelar su cita informar a los clientes los servicios que estarán disponibles durante esta transición y los que estarán disponibles sólo después de esta transición colocar en un sitio visible las normas que se deben seguir en el salón de las que hablaremos a continuación todos nuestros clientes deben ir con mascarillas si ellos no acuden a la cita con mascarillas debemos nosotros proporcionarles una mascarilla los profesionales deben usar siempre guantes tapabocas y lavarse las manos constantemente también es aconsejable el uso de gel antibacterial otra situación obvia pero en la cual debemos hacer énfasis es en la que los trabajadores deben informar si tienen algún síntoma como tos fiebre y deben evitar acudir al salón si estas son las circunstancias el salón debe asegurar la distancia entre persona y persona mínimo de dos metros debemos evitar o postergar la reincorporación de trabajadores que por su edad o condiciones anteriores tengan algún riesgo con este virus también es buena opción para los trabajadores las pantallas de protección facial plásticas en todo caso todos estos implementos deberán ser de uso individual de cada trabajador se recomienda el uso de una ropa diferente para el trabajo es decir usar una ropa para trasladarse y otra ropa mientras se trabaja en lo posible usar ropa de algodón esta ropa la debemos lavar cada día a 60 grados en ciclos de 30 minutos también es recomendable cambiar el calzado cuando llegamos al sitio de trabajo y que estos sean lavables puede ser de plástico el profesional debe usar siempre guantes y cambiarlo entre servicio y servicio o cada día si esto no es posible lo ideal es que se limpien muy bien estos guantes debemos lavar nuestras manos antes y después de cada servicio lo siguiente aplica en todo momento pero ahora debemos tener particularmente cuidado cuando llevar joyas ni relojes y nada en nuestras manos y adicionalmente llevar siempre nuestro cabello recogido el material que desechemos lo debemos ubicar en una caneca que tenga tapa y pedal aunque es un poco extraordinaria esta situación debemos tratar de dar siempre un ambiente de confianza y tranquilidad a nuestros clientes es importante marcar con barras o marcas el sitio de movimiento de cada trabajador dentro del salón de belleza y los puestos de trabajo en caso de haber zona infantil estas deben ser clausuradas por el momento debemos tratar de tener el menor número de personas en el salón y también debemos evitar que haya personas en espera por esto es muy recomendable hacer turnos de trabajo para evitar la aglomeración de trabajadores y clientes también determinar los horarios de entrada y salida de cada trabajador en este momento es muy importante que siempre usemos toallas desechables tanto en el servicio como en los baños también debemos dar mucha importancia a la limpieza e higienización de los baños así pues podemos llegar una tablilla con las horas en las que se ha venido limpiando el baño si tenemos un pequeño almacén o productos la entrada a este espacio deberá ser siempre individual deberán organizarse turnos para las zonas de descanso y de comidas el uso de elementos comunes como cafeteras o microondas deberán ser siempre higienizados después de cada uso en este momento también son muy aconsejables las batas y las capas desechables si el cliente trae bolsas u objetos debemos recogerlas en una bolsa y dejarla en la zona de la recepción el cliente podrá recogerla al terminar el servicio no debemos tener en el salón ni revistas ni tabletas ni ningún otro objeto que se pueda compartir de persona a persona solicitar el consentimiento de los clientes para anotar sus datos horas de entrada y salida por si es necesario registrar cualquier cadena de infección y reportarlo a la autoridad sanitaria cuando cuadramos las citas para los clientes debemos tener siempre en cuenta un margen de tiempo entre cliente y cliente para higienizar todas nuestras herramientas y sitio de trabajo debemos mantener siempre la distancia o por lo menos por este momento el saludo de cortesía muy cercano con nuestros clientes debemos evitar los dispensadores de agua si queremos tener una atención con nuestros clientes lo debemos hacer con una botella de agua o con vasos individuales desechables debemos evitar estos accesorios de peluquería que van ubicados en ciertas zonas y que se usan para llevar nuestras herramientas por el momento será mejor tenerlas en cajones todas guardadas y usar y sacar simplemente la que vayamos a utilizar si tenemos productos a la venta siempre los debe manipular el profesional sólo cuando el cliente lo cancele entonces se le entregará a la persona en lo posible evitar formas de pagos en las que tengas que tener contacto directo con el dinero evitar tener más de un cliente en el lavacabezas si no tenemos suficiente espacio entre uno y otro en la medida de lo posible no utilizar utilizar a muy baja velocidad los secadores para así no dispersar el aire en el ambiente mantener siempre limpio los filtros de los secadores y demás implementos lo ideal es que un solo estilista atienda en todos los servicios que requiera un cliente si es necesario que el cliente sea atendido por especialistas de diferentes áreas lo ideal será agendar dos citas para su servicio debemos desinfectar e higienizar diariamente el salón de belleza al barrer el cabello y retirarlo debemos hacerlo de una forma muy suave para evitar dispersar el aire debemos ventilar el salón en un mínimo de 5 o 10 minutos cada día y bueno esperamos que estas recomendaciones sean útiles y que todos nos cuidemos durante esta reapertura de salones en la caja de descripción encontrarás el documento original con todo el detalle de estas recomendaciones y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de belleza y moda stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza